Bueno, la verdad que las expectativas son las mejores después de dos años difíciles para nosotros y de no poder hacer la exposición de manera presencial, porque bueno, estuvimos realizándola de forma virtual, pero bueno, nos dimos cuenta que la verdad que la virtualidad en esto no tiene ni para compararse con nuestra agroactiva tradicional por el valor que le damos al sentimiento de encontrarnos y también a volver a disfrutar de los cinco sentidos. Estamos muy ansiosos por llegar a junio del año que viene y reencontrarnos en nuestro campo. También se había demostrado esto por las empresas. Las empresas también están con muchísima expectativa y con un gran entusiasmo por participar de la exposición. Tanto es así que muchas han ampliado su superficie y al día de hoy, faltando siete meses para la realización de Agroactiva, podemos decir que está el 90% del plano ocupado y que ya estamos trabajando en una ampliación. Así que imaginate si no estaremos todos un poquito ansiosos por volver a estar en la Agroactiva de siempre. La verdad es que los vendedores están trabajando muchísimo, con muchísima dedicación, con muchas ganas. Lo que está pasando con Agroactiva es realmente muy emocionante porque, te vuelvo a repetir, fueron tiempos difíciles y ver ahora la respuesta de las empresas, la respuesta de las instituciones, de las autoridades, del gobierno de Santa Fe, de los medios de prensa. Es muy conmovedor y la verdad también muy alentador como para seguir trabajando fuertemente y presentar en junio de 2022 la mejor agroactiva que pueda.